Linda razón tengo al para cantar Lleno de gozo, lleno de felicidad Y es que después habita que me sigo Y no importa el tiempo, la distancia o el lugar A donde vayas a que te puedo cantar Tuya es mi vida, solo a ti ya la valer Si tú cambiaste a mi vida en un instante Y mis pecados los borraste en mi Jesús Tú eres mi padre, tú me encuentras que amarte Y soberano de mi vida eres la luz Él es la luz que ilumina mis pasos Que va caminando por la oscuridad Como aquel ave que se va volando y estaba privado de su libertad Llegaste tú y me extendiste tu mano Hoy me siento libre, ya puedo volar Oraré, oraré con mi Cristo Oraré, al cielo llenaré Oraré, a lo más imprimido Con Jesús para siempre estaré Oraré, oraré con mi Cristo Oraré, al cielo llenaré Oraré, oraré con mi Cristo Oraré, a lo más imprimido Oraré, a lo más imprimido Con Jesús para siempre estaré Oraré, a lo más imprimido 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 ¡Aleluya! En eso yo me encontré felicidad No hayo razones para dar un paso atrás Sigo adelante, es firme, sé que venceré Y aunque me digan que soy loco y tanto más Que solo canto mis canciones por cantar He comprendido que este camino es el bien Voy a esperarlo, si un día viene a buscarlo Aquel que quiera seguido, el camino de la fe Escucha, hermano Tiene que estar preparado Porque un día Volverá por esta iglesia Él es la luz que romina mis pasos Y van caminando a la soledad Como te la ves, que se va volando Estaba privado de su libertad Llegaste su y es perdiz a tu mano Y hoy me siento libre, ya puedo volar Volaré, volaré conmigo Volaré, volaré conmigo Volaré, volaré conmigo Si un finito, donde estoy Para siempre estaré Y volveré Volaré ¡Gracias! 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 Un día más te regalo para mi fiesta cuando te ama y Dios te espera con amor me al cine parco y me seguido de la vienda a los placeres del pecado y del error quiero que no se desviva el sol no quiero que nadie se pierda no solo quiero que no se pierda a la de perdimiento quiero que venga lo fuerte que te brinda amor para que salga en tu fe para que salga en tu fe el reino de los héroes se ha acercado dice el Señor el que creer y fue bautizado será santo el que no se quiere será santo el que no se quiere será condenado dice el Señor 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 ¡Gracias!